bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez vamos a aprender a trazar lo que es el top para damas o top crop como lo llaman otros primeramente vamos a agarrar nuestra hoja de papel para poder trazar nuestro molde entonces para ello primeramente vamos a doblar a dos ya lo tengo doblado y lo doblan así en este caso y una vez que lo tengan doblado vamos a hacernos o escuadrar contorno puesto que es 25 centímetros por talle delantera que es 43 centímetros y hacen un rectángulo tal como lo he hecho yo en este caso bien una vez que ya lo tengamos hecho bien todo escuadrado esto vamos a empezar haciendo lo que es la parte del cuello no obviamente y vamos a terminar hacia aquí abajo y antes de empezar les quiero decir que este este patrón va a variar la medida obviamente no para todos es lo mismo entonces para ello en esta parte entramos desde esta desde esta doblada hacia aquí 7 centímetros una vez entrados 7 centímetros desde esta esquina o de esta línea vamos a bajar los 12 centímetros en este caso yo lo voy a hacer un poco anchito lo que es la parte del cuello no obviamente esto no lo ustedes no lo van a hacer igualito porque va variando dependiendo a la persona entonces para ello ya puede bajar ustedes desde 7 centímetros 10 centímetros hasta 12 centímetros también se puede bajar un poco más en el caso mío yo estoy bajando 12 centímetros porque yo quiero un poquito que sea anchito lo que es la parte de lo que es el cuello entonces una vez que ya lo hemos bajado esto vamos a hacer nuestra regla sisa y vamos a dibujar nuestro cuerpo y nos quedaría de esa manera bien una vez que ya lo tengamos el cuello ahora vamos a bajar de aquí 3 centímetros para la caída de hombros esto normalmente se baja 3 centímetros en personas mayores y en niños 2,5 bien entonces yo ya lo he bajado los 3 centímetros y unimos la línea una vez que lo tengan unido la línea que lo que es la caída de hombro desde esta parte vamos a medir saliendo un centímetro aquí vamos a medir los 9 centímetros hasta aquí en este caso yo le estoy haciendo lo que es el ancho de hombro de 9 centímetros entonces yo mido 9 centímetros entonces ya lo pueden hacer desde 6 centímetros 8 centímetros o 10 centímetros si quieren un poco más ancho entonces una vez que ya lo tenga 9 centímetros medidos bajamos a la parte de aquí abajo primeramente vamos a medir lo que es el alto de pecho u otros lo conocen como alto de busto entonces medimos desde acá arriba desde la línea en mi caso es son 26 centímetros entonces en esta parte yo lo he marcado hacemos la línea entonces de esta manera no hemos medido lo que es el alto de pecho y hacemos una línea de aquí de alto de pecho que hemos hecho la línea podemos subir 3 centímetros para poder hacer la sisa o si no lo pueden medir directamente cuánto mide su sisa de la persona para quien lo estamos haciendo obviamente no y le queda de lo mismo o sea mejor dicho en la misma medida que ahorita lo estamos trabajando entonces no se preocupen de eso lo pueden hacer de cualquier forma obviamente no de las dos maneras sale lo mismo bien entonces una vez que ya lo han subido los 3 centímetros que tenemos a ambos lados entonces agarramos nuestras reglas y sea a lo que hemos salido el ancho de hombro igualamos de esta manera y vamos a hacer una línea ahí y bien y así nos va quedando nuestro molde no obviamente esto esta medida va a ser lo que es el contorno total de pecho un contorno total de busto aquí no tenemos no obviamente no necesitamos medir aquí así que digamos hecho el cuadrado entonces directamente vamos a pasar a hacer lo que a medir lo que es el contorno total de cintura en el caso mío es son 24 centímetros el contorno cintura entonces vamos a entrar un centímetro no más no en este caso hasta donde llegue los 4 entonces ahí sería y bien una vez que ya lo midan a ustedes su contorno total de cintura vamos a unir esta línea no obviamente como sabemos unir en otras prendas es lo mismo sólo agarramos nuestra regla de trazos de falas y vestidos y vamos a igualar de esta manera que quede curva entonces una vez que lo tenga igualado y hacemos la línea entonces nos quedaría de esa manera entonces para ello vamos a cortar obviamente así doblado en dos no se preocupen vamos a empezar por toda la línea azul y vamos a terminar este tiempo y bien una vez contado nos va a quedar de esta manera nuestro molde ya estaría hecho entonces vamos a a usar lo que es este molde para la parte de adelante y para la parte de atrás en este caso al cortar vamos a necesitar obviamente reducir no a esta parte porque la parte de atrás no va a estar hacia abajo lo que es el cuello entonces vamos a bajar los dos centímetros y hacemos una línea directamente en la tela y lo cortamos para la parte de atrás y entonces vamos a estar usando este molde ahora vamos a hacer nuestra transformación para el top no obviamente lo vamos a transformar en este caso si queremos hacer un top con hombro descubierto entonces para ello es muy sencillo este truco la verdad yo lo uso cuando hago tops entonces vamos sólo vamos a agarrar directamente desde nuestro cuello y vamos a igualar de esta manera nuestra regla entonces vamos a hacer una línea y nuestro molde ya está hecho entonces para hacer esta transformación sólo necesitamos cortar esta parte y nuestro molde ya estarían obviamente en este caso esto ya no necesitan como para la parte o mejor dicho para cuando estamos haciendo con el molde básico sino esto nos va a servir para tanto para adelante y para atrás sin hacer modificaciones bien cortamos y nos queda de esa manera entonces en este caso ya tendríamos lo que es nuestro molde para es el top con hombro descubierto y así de fácil y sencillo no se compliquen entonces si es que quieren más moldes sólo comenten aquí abajo en los comentarios y yo les estaré teniendo los tutoriales que ustedes quieran no se olviden suscribirse al canal y darle like y activar la campanita y así les llegará la notificación cuando ver el próximo vídeo entonces conmigo será hasta el próximo